Y tal como anunciamos al inicio de nuestra emisión, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ha recorrido este jueves lugares de interés económico y social del municipio de Camajuaní como parte de la visita que realiza la provincia de Villaclara. El periodista Héctor Martínez tiene la actualización de su recorrido. El presidente cubano inició su recorrido en la comunidad Guajén, ubicada en el Consejo Popular Aguada de Moya. Allí conoció las acciones que se han realizado para dar respuesta a los reclamos de los pobladores y transformar la situación actual de este asentamiento que tiene una extensión territorial de unos 8 kilómetros cuadrados y donde viven 570 personas dedicadas fundamentalmente a la agricultura. Y precisamente uno de los lugares visitados por el mandatario fue la recién concluida mini industria que tiene capacidad para procesar la producción de frutas y hortalizas, no solo de la comunidad sino también de todo el municipio y que una vez en funcionamiento dará empleo a 30 trabajadores. Acompañado por el primer secretario del partido en la provincia, Osnay Miguel Colina, la vicegobernadora Milaxi Sánchez y el delegado de la circunscripción 40, Lázaro González Moreno, el jefe de estado recorrió varias de las obras construidas o remozadas, entre ellas la sala de video, el puesto médico y la bodega. Conoció que se brinda atención a núcleos y personas vulnerables y se trabaja en mejorar los viales de acceso y la cobertura de la telefonía móvil. De igual forma se avanza en la legalización de más de 100 viviendas. Como parte del recorrido, el primer secretario del partido hizo un alto para saludar a los pobladores del Consejo Popular Vueltas. Allí se interesó por las actividades del verano y las acciones que se realizan para fomentar la cultura en la comunidad. También abordó la compleja situación energética por la que atraviesa el país y los esfuerzos que se llevan a cabo para alcanzar gradualmente su estabilidad. El mandatario llegó también hasta la comunidad del Níspero, donde visitó la finca del joven productor Yus Dennis Rojas Pérez, quien se dedica a la cría de cerdos y a la siembra de cultivos varios y caña de azúcar como alimento animal. Para ello cuenta con un colectivo de 86 trabajadores, de ellos 56 hombres y 30 mujeres. Hoy tienen unos 800 cerdos, de ellos 50 reproductoras, en 5 naves terminadas, aunque se proponen llegar a 10. También construyen una mini industria, lo que les permitirá cerrar el ciclo productivo. Yus Dennis explicó al mandatario que el destino fundamental de sus producciones es el turismo, aunque también procesan embutidos y ahumados que venden a la población, fundamentalmente de los consejos populares, camajuaní y vueltas. El primer secretario del partido visitó más tarde la sede de la MIPIME Jiré-Evenecer, dedicada a la producción y comercialización de chancletas y botas para agua de PVC, además de otras producciones textiles. Formada por los socios Juniel Carvajal, Lisbán Morales e Iván Sintra, esta sociedad mercantil cuenta con 62 trabajadores y tiene una capacidad productiva de 1.000 pares de botas y 2.000 de chancletas diarias. Miguel Díaz-Canel apreció la gran calidad de sus artículos, altamente demandados por entidades y personas vinculadas al trabajo agrícola y otras actividades económicas, así como por el comercio interior. Espere más informaciones en otros espacios. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.